Bueno, a ver, vuelvo a lo del principio. Nosotros hace dos meses y medio que estamos aquí. Tampoco es tanto tiempo. Nosotros encontramos en Gomá un jugador, bueno, un poco como a escondidas. Estaba en una lista que no participaba. Nos explicaron cuál era su situación. Para mí o para nosotros no estaba en su mejor condición. Y creo que aquí hay que destacar fundamentalmente al propio Gomá, al propio futbolista. Está haciendo un gran trabajo, se ha apostado de tan forma, está muy bien en forma. Todos los entrenamientos nos dejan la sensación de que ha entrenado muy bien. Y bueno, y ahora lo mismo que el resto, o sea, tiene que esperar su momento. Yo hablé con él. Yo hablé con él y le dije que le quería dar una oportunidad porque la merece. Ahora hay que esperar el momento, ¿no? Vuelvo a repetir, lo más importante para mí es el equipo. Después los jugadores. Pero en todos los casos, uno quiere lo mejor para los futbolistas. Así que, bueno, Gomá es lo que puedo decir. Gomá, es lo que puedo decir de Gomá.